Hola, soy Nacho Poco. Bueno, quiero mandarle un fuerte apoyo a todas las madres del Té Bingo para que sigan apoyando a los chicos, que sigan incentivándolos de buena manera para que ellos disfruten dentro de una cancha y puedan hacer lo que les gusta. Así que les mando un abrazo grande a todos.